Da igual el punto cardinal. ¡De la otra sur! ¡De esta oeste! ¡La lucha sigue! ¡Fueste lo que cueste! El grito es unánime. ¡Nuestra crisis no la acabamos! Y así, a todo ritmo, camino de la neurálgica Puerta del Sol. Muy emocionante, ¿no? Poder volver a estar aquí. He estado allí. Para luchar por nuestros derechos. Presencia policial importante. Se quería una marcha pacífica y a duras penas se podían contener cuando los agentes no entendían por qué iban solicitando la documentación a algunos manifestantes. No es necesario pedir la documentación. Los indignados preferían mostrar sus carteles reivindicativos, directos, unos más claros que otros, pero todos con ganas de que algo cambie. La gente está despertando y que hemos decidido que no vamos a aguantar más y que vamos a ir a por todas. Están dejándose en educación, sin sanidad, el dinero a la banca. Esto es terrible. Hay que manifestarse. El 15M ya no va a haber nadie que pueda con nosotros. No va a estar a tanto chorizo. Intentos por un año en el que han logrado al menos influir. En una agenda política diferente. Pero ni mucho menos se conforman con eso. El reto es claro. Aquí comienzan tres días de reflexión para unir ideas con las que canalizar su hartazgo. ¿Otro paso? Ya no entra más.